Bienvenidos a mi canal Experiencia Sin Sin. Soy Gabriela Marchesotti, la autora del libro Pastelería Sin Sin. Sí, aquí encontrarás recetas sin gluten y recetas adaptadas para otras alergias e intolerancias alimentarias. Sin leche, sin huevos, sin frutos secos. ¿Qué es lo que quiero mostrarte en este canal? Bueno, cómo se hacen algunas recetas, que descubras cuáles son las texturas de las recetas, o de los panes o aquellos bizcochos, que es lo que quieres conseguir, ya que en este mundo sin gluten sabemos que las cosas son distintas. Pero no por eso vamos a dejar de probarlo y de intentarlo. Bueno, te invito a que veas mis recetas. Gracias por ver el video. 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 ¡SUSCRIBETE! 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 ¿Dónde puedes comprar el libro? Pastelería Sin Chin. Bueno, está en papel y también la versión online. Lo puedes comprar en Amazon.es. Si no, lo puedes conseguir en alguna de las librerías o en las grandes superficies. Por ejemplo, está en el Corte Inglés, en FNAC, la Casa del Libro, distintas librerías de todas las ciudades. Y además, lo puedes encontrar también en las grandes superficies, como en Carrefour, como en Alcampo o en Hipercor. Espero que te guste y que lo consigas. Y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.